Hola, soy Luis de Llano Macedo y te invito a conocer mi historia, imágenes y el relato de mi familia en Expedientes Pop. No es una novela, no es una autobiografía, no es una crónica, tampoco es una telenovela, es todo un espectáculo. Acompáñame a recorrer anécdotas, relatos y sucesos inéditos de tres generaciones de la familia de Llano en la radio, el cine, en la televisión, el espectáculo y los medios masivos en las últimas siete décadas. Conoce los Expedientes Pop, una apasionante experiencia de vida en donde todos tenemos mucho que ver y que leer. Muy pronto a la venta Expedientes Pop de Editorial Planeta por Luis de Llano. Aquí nos leemos. Para una experiencia digital completa y las actualizaciones temáticas del momento, visítanos en la página www.expedientespop.com. Disfruta de más historias y participa con tu opinión en nuestro sitio oficial.